Bueno, esto fue tomado un poco a la ligera, pero con un compañero que ya veníamos hablando de antemano, de gente de Talleres, como gente de la Junta del Interior. Bueno, una vez que mencionaron el día que se iba a hacer la eleccioneta, nosotros ya habíamos hablado con Martín Jiménez, Raúl Fernández, todos esos que integran en primer lugar para formar esta lista. Bueno, y encabezar yo porque, digo, tenemos un acuerdo con ellos, porque en definitiva eran dos listas que se iban a formar. Ninguno de los dos podemos llegar a formar las dos listas, nos juntamos para que pueda salir esto. El objetivo de nosotros es, digo, las recuperaciones salariales, vamos a enfrentar también los temas sociales, inseguridad, y, bueno, más que nada unir el tema de funcionarial, unirlo porque la unión hace la fuerza. Y, bueno, más allá de trabajar en todo, en la estructura de la sede también, a ver si le podemos hacer innovar o hacer algunos cambios también, y para el beneficio del socio también, estamos pensando en el beneficio del socio, para el hijo del socio, todo eso, ¿no? Y, bueno, y sabemos lo que preocupa, ¿no?, dentro del tema del funcionario. Encajar más bien para el interior, ¿viste?, que sabemos que la parte está más carenciada en el tema del interior. Bueno, y lleno de ahí, ¿viste?, de afuera hacia adentro, como dice, ¿no?